Bienvenido a Faithful Friends, historias inspiradoras del mundo de los perros. Esta es una exploración del vínculo único entre humanos y perros, y una oportunidad para descubrir cómo nuestros compañeros caninos enriquecen nuestras vidas con amor incondicional, aventuras emocionantes y lecciones invaluables de lealtad. Te traemos historias conmovedoras y momentos cotidianos del mundo canino que subrayan el notable impacto que estos fieles amigos tienen en sus homólogos humanos. En un día cualquiera, se puede encontrar que los perros son algo más que mascotas. Son nuestros amigos leales, protectores dedicados y miembros integrales de la familia. Traen alegría inigualable y amor ilimitado, mezclándose armoniosamente en nuestra vida diaria con su energía ilimitada y su afecto inquebrantable. Nuestros amigos caninos exhiben niveles conmovedores de devoción y lealtad, que a menudo trascienden incluso las relaciones humanas más profundas. Poseen una comprensión innata y una naturaleza empática, comprometidos a brindarnos consuelo y amor cuando más lo necesitamos. El vínculo entre humanos y perros va más allá de la mera amistad. Sirven como asistentes confiables y ayudan a las personas con discapacidad a navegar su vida diaria con una nueva independencia. Desde la ceguera hasta los problemas de movilidad, los perros de servicio son fundamentales para empoderar a las personas para que lleven una vida plena y productiva. El extraordinario mundo de las operaciones policiales y de rescate es otro dominio donde las cualidades inherentes del mejor amigo del hombre brillan intensamente. Los perros pasan por un entrenamiento riguroso para servir junto a los oficiales, salvaguardando la seguridad pública y rastreando a los perpetradores. Sus sentidos incomparables y su virtud de coraje contribuyen significativamente a la aplicación de la ley. Los perros son modelos ejemplares de amor y perdón incondicionales. Independientemente de nuestras acciones o comportamientos, continúan amándonos incondicionalmente, enseñándonos sobre la pureza del amor, y el verdadero espíritu de perdón y aceptación. A los perros se les atribuye una asombrosa capacidad para sentir el sufrimiento. Nos consuelan en nuestra desesperación, ofreciendo compañía silenciosa y comprensiva. En tiempos de dolor, su presencia calmante y su empatía silenciosa proporcionan un bálsamo reconfortante a nuestros corazones heridos. Nuestros amigos caninos sirven como compañeros aventureros, agregando una pizca de emoción a nuestras rutinas mundanas. Ya sea una caminata por la naturaleza, un viaje por carretera o unas vacaciones en la playa, su contagioso entusiasmo por la exploración incide en cualquier excursión. Los perros también nos enseñan sobre la alegría y la vida en el momento. Su capacidad para saborear los placeres simples de la vida, como un rayo de sol cálido o una comida satisfactoria, es un recordatorio para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y encontrar satisfacción en el momento presente. A través de su lealtad interminable y su compañerismo inquebrantable, los perros ejemplifican el verdadero significado de la amistad. Con cada movimiento de cola y empujón de nariz mojada, muestran gratitud por nuestro amor y cuidado, reforzando la naturaleza invaluable del vínculo humano-canino. Los perros son oyentes increíbles. Se sientan pacientemente, brindando apoyo silencioso mientras navegamos por los obstáculos de la vida. Su naturaleza sin prejuicios y su presencia reconfortante ofrecen consuelo, lo que los convierte en compañeros ideales cuando necesitamos compartir un secreto o simplemente buscar un oído comprensivo. Nuestros amigos caninos son expertos en derivar barreras sociales, facilitando las conexiones humanas y la camaradería. Ya sea en un parque para perros o en un paseo por el vecindario, crean oportunidades para que las personas se unan, fomentando un sentido de comunidad. A veces, los maestros más grandes vienen en paquetes peludos. Los perros exhiben lealtad, gratitud y alegría de vivir, sirviendo como modelos notables para la raza humana. Su capacidad para capear las pruebas con resiliencia y enfrentar las incertidumbres de la vida con optimismo es una lección en sí misma. Los perros tienen el poder de protegerse contra el aislamiento y la soledad. Llenan nuestros hogares de energía y calidez, y pueden metamorfosear la soledad en una compañía reconfortante. Su presencia asegura que siempre haya alguien dispuesto a saludarnos con un entusiasmo desenfrenado. En la intrincada danza de las relaciones humanas, los perros suelen desempeñar el papel de pacificadores. Su bondad inherente puede ayudar a calmar los nervios deshilachados, reparar las relaciones rotas y revitalizar los hogares con positividad y armonía. Los perros sirven como nuestros protectores siempre presentes, ofreciendo una sensación de seguridad y protección. Su agudo sentido del territorio y su necesidad instintiva de salvaguardar su manada humana los convierten en guardianes firmes de nuestros hogares. Las historias de acogida de perros son una prueba viviente del impacto que los perros pueden tener en los humanos, que cambia la vida. Desde inculcar responsabilidad en los niños hasta ofrecer compañía a los ancianos, estos testimonios subrayan las diversas formas en que los perros mejoran nuestras vidas. Los cuentos agridulces de los perros de rescate nos recuerdan el proceso de curación paralelo que ocurre cuando los humanos y los animales se unen. Los antiguos animales callejeros y de refugio encuentran amor y una segunda oportunidad en la vida, mientras que sus adoptantes humanos encuentran consuelo, alegría y compañía inquebrantable. Incluso en situaciones terribles, los perros muestran actos heroicos de valentía, a menudo salvando a sus homólogos humanos del peligro. Estas impresionantes realizaciones de coraje son un testimonio del profundo vínculo y respeto mutuo que existe entre los humanos y sus compañeros caninos. Los perros de terapia poseen la aptitud inigualable para calmar mentes con problemas y calmar corazones enfermos. Su naturaleza reconfortante y sus poderes de curación instintiva son poderosas ayudas para fomentar el bienestar físico, mental y emocional en personas que sufren traumas o enfermedades. Los perros pueden sentir nuestro estado de ánimo, y se apresuran a elevar nuestro ánimo con sus travesuras juguetonas y su naturaleza afectuosa. Traen un elemento bienvenido de diversión y risas a nuestras vidas, creando innumerables momentos inolvidables en el camino. Nuestros fieles amigos caninos no solo traen alegría y risas a nuestras vidas, sino que también marcan el comienzo de una profundidad incomparable de amor y compasión. Sirven como recordatorios constantes de la bondad que existe en este mundo y son encarnaciones vivas del amor incondicional. Ya sea grande o pequeño, de pura raza o mixto, cada perro es un manojo de amor andante y ladrante y un sinfín de posibilidades. Sus personalidades únicas nos enseñan sobre la individualidad, mientras sus entrañables peculiaridades y características nos sorprenden y encantan continuamente. Nuestros queridos perros arrojan luz sobre la virtud de la paciencia y la resiliencia. Nunca se rinden ante nosotros, incluso cuando flaqueamos o luchamos. Su apoyo constante e inquebrantable sirve como inspiración para seguir esforzándose, seguir avanzando, sin importar las probabilidades. Los perros son socios iguales en el ritmo de nuestras vidas. Su capacidad para adaptarse a nuestros horarios y estilo de vida es un testimonio de su comprensión innata y dedicación inquebrantable a nuestra felicidad. Su comportamiento se moldea en torno al nuestro, fomentando una convivencia armoniosa. Nuestros amigos peludos suelen abrir la puerta a la diversión y la aventura. Desde emocionantes juegos de búsqueda hasta estallidos espontáneos de energía, aportan un elemento de vitalidad y alegría a cada día, añadiendo un toque de alegría a las tareas más mundanas. Los perros tienen un espíritu indomable, bendiciéndonos constantemente con lecciones sobre la resiliencia del espíritu humano y animal. Forjan vínculos indelebles con nosotros, trascendiendo las barreras lingüísticas, las fronteras geográficas y las diferencias culturales. Los perros son guardianes de nuestros corazones y campeones de nuestros espíritus. Poblan nuestras vidas con abundancia de amor y positividad, siempre dispuestos a alejar nuestras preocupaciones, un movimiento de cola a la vez. Los perros revelan el inmenso alcance de su amor a través de actos desinteresados de lealtad. Siempre están ahí para nosotros, un sentinela silencioso que vela por nuestras vidas, una fuente constante e infalible de alegría, amor y compañía. Nuestros perros forman una parte intrínseca de nuestras vidas, dejando sus huellas en nuestros corazones. Mientras observamos cómo se desarrolla esta narrativa, reconocemos las profundas formas en que han influido en nuestras vidas, y nos inclinamos en silenciosa gratitud ante las notables criaturas.